Además nos ofrece en cierto modo un elemento de protección, porque está en una posición que ayuda de manera extrema a proteger a la Tierra. Fíjate que además los científicos rusos detectaron que la fuerza gravitacional sobre la superficie de la Luna no es homogénea. Esto lo habían notado ya los tripulantes del Apolo 8, pero se comprobó en los años siguientes. Igual que los depósitos de lava sobre la Luna no tienen una explicación sólida, carece de cualquier sentido lógico. Y finalmente indicaron un elemento que fue luego comprobado por las naves americanas a lo largo de los años 70 cuando fueron llegando a la Luna de manera regular y especialmente las últimas misiones que como sabéis llevaban vehículos de Tierra tipo rover. Y es que los impactos en la Luna, que está llena de cráteres, parecía indicar que ninguno, ninguno, logran penetrar la corteza selenita. O sea, que se quedan de alguna manera detenidos por algo. Entonces, bueno, realmente todas estas rarezas no constituyan más que, bueno, lo que hoy llamaríamos una anomalía científica o una teoría discutible. Pero claro, el problema de la vinculación tan profunda de los ritmos circadianos y de los elementos de vida en la Tierra a la propia existencia de la Luna da un paso más. Porque claro, es lo que hace pensar actualmente algunos que eso es la prueba absoluta de que realmente es un objeto artificial. Que alguien lo colocó para programar la vida en la Tierra, para que evolucionara de una determinada manera y que en el momento en que llegara de alguna forma a producir un ser inteligente, que ese ser inteligente no pudiera escapar. A ver, eso que estás comentando es muy importante. Porque eso implica, eso comporta que la vida en la Tierra sería un experimento. Una programación, claro. No son los únicos que lo dicen, con lo cual ahí nos iríamos un poco a lo de la Tierra como paraíso. Como paraíso desde el sentido bíblico, pero como laboratorio, como lugar de experimentos. Eso no es lo único que lo dice. Cecharia Sitchin, por ejemplo, sabes que en toda su saga también habla de los Nephilim, de los Anunnaki, que serían de alguna forma los dioses que crean deliberadamente la vida en la Tierra, pero la vida como homo sapiens. Es decir, que en el fondo seríamos una especie de mutación genética. Claro, esto no sé si va más allá o es un complemento de lo que dicen otro tipo de investigadores. En el fondo, eso sería su luna, su campo de operaciones, para luego venir a la Tierra, incluso venir a otros planetas del sistema solar y hacer sus experimentos. Algo que se nos escapa, evidentemente. Incluso aquí entraríamos en una civilización de tipo 1. Sabes que hace unos años también otro ruso, Nikolai Kardashev, estableció una escala de civilizaciones. Es decir, de civilizaciones muy tecnológicas. Habló de civilizaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estaba todo en función del grado de colonización del espacio. Las de tipo 1 son aquellos que podían manipular el planeta Tierra para sus fines. Los de tipo 2 serían los que podían manipular todo el sistema solar y los de tipo 3 serían todos los que pueden manipular la galaxia. En este caso estaríamos hablando de una civilización tipo 1 porque podrían controlar no solo nuestro planeta, sino lo que hay alrededor de nuestro planeta, que sería la Luna. Fíjate que dentro de esta escala de Kardashev, nuestra tecnología actual de planeta Tierra llegaría al 0,7. Es decir, ni siquiera estaríamos en el 1 porque no seríamos capaces de explotar convenientemente todos los recursos naturales que tiene el planeta Tierra. Claro, y lo que abre esta vía, o por lo menos la relación entre ambos descubrimientos, o la relación entre estas dos teorías, de la vieja teoría de los años 60, de finales 60 principios de los 70 de la antigua Unión Soviética, con esta teoría modernísima de la importancia de los ciclos lunares, también en las especies más antiguas que se han conseguido rastrear, e incluso en las que están en los fondos avisales, pues significa algo tan curioso como que quien programó o hizo esta preparación tenía muy claro que en algún momento dado, nosotros, o una especie inteligente que apareciera sobre el planeta Tierra, podría llegar a intentar escapar de su cárcel. Pero ya programaron algo para que se lo impidiera. Es algo es la Luna. Hombre, es un argumento para una novela de anticipación o de ciencia ficción, la verdad es que muy, muy apetitoso, ¿no? Porque, bueno, esta teoría cuanto menos alimenta la imaginación y esa creencia durante muchos años, según esas teorías, que la Tierra es un satélite artificial. Más que un satélite artificial, un campo de pruebas, un banco de pruebas donde alguien decidió experimentar. Bueno, perdón, la Luna es un satélite artificial y la Tierra es un campo de pruebas, ¿no? Sí, iría por ahí los tiros, lo cual yo creo que es, por una parte, fascinante, pero también inquietante, ¿no? Porque nos deja un poco el libro albedrío bastante limitado, porque, en el fondo, lo que nos están diciendo es que somos una creación de estos dioses, luego lo llamemos como lo llamemos, que su campo de experimentación sigue ahí permanente, que nosotros consideramos que es un satélite artificial, pero, ojo, fíjate que eso mismo que se dice de la Tierra también se ha dicho de los dos satélites de Marte, de Phobos y de Deimos, que algún día tenemos que hablar de esas supuestas anomalías que tienen estos dos satélites. Entonces, ¿es muy fantasioso todo esto que estamos hablando? Evidentemente, ¿por qué? Porque nos faltan las pruebas, pero sí que era interesante ponerlo sobre esta mesa, sobre estos canales de la innovación, porque cuando juntas teorías antiguas con descubrimientos modernos, como son estos ciclos circadianos, o incluso los ritmos extrínsecos, ¿no?, que forman parte, pues, del exterior, pero que nos afectan al sistema nervioso y también al sistema endocrino, y dentro de esos ritmos extrínsecos están los fenómenos cósmicos, es decir, las fases de la Luna, cuando todo eso puede tener la sospecha, pero no la sospecha de cuatro lunáticos que escriben novelas de ciencia ficción, estamos hablando de científicos, de geólogos, de astrónomos, que tímidamente han desarrollado esta hipótesis. Si hay algo de verdad en toda esta hipótesis, sería un poco preocupante, porque entonces explicaría muchas de esas anomalías. De hecho, hay ahora documentales que se pueden descargar por Internet donde se incide por otras vías en que nuestro satélite está hueco, pero está hueco por una serie de resonancias, por una serie de anomalías, de incluso anomalías gravitatorias que no corresponderían con un satélite totalmente sólido. Por lo tanto, bueno, pues ahí lo dejamos, y si algún día esto se descubre, siempre podemos decir, lo comentamos en la escóbula. Gracias.